¿Qué pasa con la policía? Muchas veces las autoridades llamamos al autocuidado y a las normas de seguridad que hemos de implementar para evitar cualquier suceso de atraco o que pongan en riesgo nuestras vías o nuestras pertenencias personales. El señor, minutos antes, sale del banco de la vivienda ubicado en el parque principal del municipio de Chía con una alta suma de dinero. Antes de salir, los funcionarios del banco le sugieren acompañamiento de la policía. Él no acepta el acompañamiento de la policía y sale solo, caminando por las calles del municipio con la alta suma de dinero. Esto nos llama a la reflexión. La seguridad no solamente es la policía, el alcalde y la secretaría de gobierno. La seguridad somos todos y la seguridad es la prevención que cada uno de nosotros tengamos. Eso no quiere decir que nosotros no garanticemos la seguridad del municipio. La pronta reacción de la policía se dio. En menos de cinco a siete minutos llegó la Policía Nacional al sitio de los hechos. Abordó, entrevistó a la persona y recogió los elementos probatorios, tanto de cámaras como las declaraciones del ciudadano. ¡Gracias!